Choro, coche, abanico y su camarón. Usted en casa no sabe el olor que tiene. Oh, delicioso esta preparación. No pasa, gilipo. El secreto muchas veces es que en el ceviche están en las líneas. La salsa de taquil, ¿qué te he dicho? Vamos a poner esto para que no se pueda ver preparaciones. Cocinen su punto. Atene de prender un punto de la fila. Pasó, cho, el que la rompa cocinando. Tiene que venir, tiene que estar acá para que promocione sus locales. Acá mi hermano Javiercito empezó con ocho. Usted ahora tiene como veinticuatro. Veinticuatro pelos. Cacos, tienes que ir por tu ceviche. Repara. Mientras vamos sirviendo y usted se pone cómodo. Ahí en el comedor en casita. Nosotros nos vamos a ir a corte comercial para que usted venga y disfrute esta delicia. Lo has dicho bien. Ceviche preparador. Dale, dale Javier. Ay, ay, ay. Mira cómo queda ese fumito. Buen pescado. Buen provecho. Vamos a ir, regresamos aquí. El emprendedor. ¡Dónde las vidas! 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 ¡Ja, no! Oh, quí Dios hermoso. Está rico, чувismo. ¡Cóntate! Puegamos de acá y preac Wig Ñ Raza esta Fiskoccusa en el personal. ¡Está pescado fresco lo más! ¡Cóntate! ¡Ya! ¡Cóntate! ¡Cóntate! Terminé el programa. No, te ha salido, pero... ¿Lo has hecho hoy? ¡Ah! Marc, ¡STizomat! Terminé el programa, ataque... ¡¿ andando se armando, explica a piedras! Y ya, pedía porcas. Sí, te las cajas con el de caldo en thyro. Tiene que volver a visualizar el camionamiento por favor. Tiene que volver, no, para haber acabado. No le ha caído, porque todavía no lo ha presentado. Si lo hemos visitado, te presentaré. Ahorita, ahorita. Hago más, hago más. ¿Qué presento?